...un poesía canaña, dame cadito un besito de plata, y todo mezclado en mi corazón... ...barquito chiquitito, cargadito de pambelillo... ...a los gobiernos cabrones daría lesiones, pues no dejaría... ...nadie muriendo en los mares... ...toy una encendida, ya me estoy guiando a tu primo Antonio, que es policía... ...que está cantando en el baño, que está cantando en el baño... ...que en Madrid me llamaron pa' la cumbre, sate el clima que hubo allí... ...y al final era pa' llevar la reta cumbre, el malequín... ...y a ver. ... ... ¡Gracias!